¿Qué tal familia Niner? Bienvenidos de nuevo a Canal 49, este espacio dedicado a nuestros 49ers en español. Nuevamente les quiero agradecer a todos los que siguen apoyando este proyecto, los que se están suscribiendo, los que le siguen dando likes a los videos, siguen compartiendo con sus amigos y comunidades Niners, de verdad eso me está ayudando muchísimo a seguir generando este contenido. Esta semana hablaremos de la reciente derrota contra los Indianapolis Colts, lo bueno que hubo, si es que lo hubo, lo malo, aunque ustedes no lo crean, hay jugador de la semana, algunas noticias y novedades y por supuesto revisaremos un poco lo que será el último juego de pretemporada contra los cargadores de Los Ángeles, así que no teniendo nada más que agregar, comenzamos. ¡Go Niners! Con un inicio de juego lento en cuestión de puntos, los 49ers lograron ponerse al frente del marcador al inicio del segundo cuarto con un gol de campo de Robbie Gould de 37 yardas. Indianapolis respondería con un pase de anotación de 15 yardas de Andrew Luck a Eric Ebron para ponerse adelante 7-3. Con 1-0-3 en el reloj, los 49ers solo serían capaces de poner otros 3 puntos en la pizarra para irse al descanso perdiendo por 7-6. Ya con CJ Bedard en los controles, los 49ers volverían a anotar 3 puntos, ahora con un gol de campo de 22 yardas. ¿De quién más? Pues de Robbie Gould. Y nos poníamos al frente 9-7 momentáneamente. Los Colts respondieron con un acarreo de yarda y media para touchdown por parte de Christine Michael, ya con un Jacobi Brissett en el campo y se pondría nuevamente arriba 14-9. Ya en el cuarto cuarto, Muellens entregaría el balón en un fútbol que le dejaría la mesa puesta a los Colts para un gol de campo de 25 yardas de Mike Buckley para ampliar la ventaja 17-9. Con Philip Walker en los controles de Indianapolis, los Colts conectarían otro gol de campo de Buckley de 51 yardas para despegarse 20-9 de los 49ers. Muellens todavía sería capaz de mover por última vez el balón para San Francisco y anotar el mismo en un acarreo de una yarda y acortar la diferencia 15-20. Y con la conversión del novato Jeremy McNichols, poner la pizarra 17-20. San Francisco no pudo detener a los Colts y con un nuevo gol de campo de Buckley de 40 yardas con menos de dos minutos en el reloj sin tiempos fuera, Muellens solo sería capaz de entregar el balón con una intercepción a manos de George Odom para terminar el encuentro. De esta manera San Francisco cosecha su segunda derrota en esta pretemporada. Y bueno, esta derrota trae muchos puntos que analizar, así que vamos con ellos. Alfred Morris En su debut con San Francisco y ante la ausencia de corredores a menos de 10 días del kick-off inicial de la campaña regular, sus 84 yardas en 17 acarreos y casi 5 en promedio, es oxígeno puro para nuestra ofensiva. Creo que en Alfred Morris tenemos un corredor explosivo que es capaz de correr entre los tacles. La contienda se cierra en esta posición y me parece que con lo demostrado y siendo un consentido de Shanahan, Morris logrará un spot en el 53 final. Jimmy Garoppolo Si bien faltó el touchdown y casi lo interceptan en un par de ocasiones, me parece un gran trabajo nuevamente de Jimmy. Eso sí, ha apoyado ahora por un buen ataque terrestre, porque estadísticamente aparece con 9 de 19 completos para 135 yardas. Sin los pases que le soltaron, pudo fácilmente tener 14 de 19 y al menos un touchdown. Para mí Jimmy va bastante bien. Defensiva titular En general la unidad lució bien, dominante y metiendo mucha presión a Luke, como lo pronosticaba en el video anterior. En los primeros tres drives de los Colts, Luke se vio bajo mucha presión de nuestros frontales. Se permitió un touchdown después por un error en la cobertura. No sé si de Foster, no sé si del Safety, pero son detalles que se tienen que pulir. Al menos por tierra nulificaron a Indianapolis, así que creo que vamos por buen camino. Richard Sherman En su primer juego con el uniforme de los Gambusinos, solo lo atacaron una vez en cobertura personal y defendió excelentemente el balón. Fue un pase incompleto. Me parece que impondrá respeto en esa esquina durante la temporada. Bienvenido, tío Sherman. Richie James No sé ustedes, pero a mí el receptor novato me ha llenado el ojo en esta pretemporada. En este partido, nada más, fue líder receptor con tres recepciones para 65 yardas y una de 42. Creo que se ha ganado un lugar en el roster final. Robbie Gould Nuevamente seguridad, señores. Tres de tres goles de campo y un punto extra. ¿Algo más que se le pueda pedir? Tenemos pateador de sobra. La derrota Nuevamente perdimos, pero esta vez se pierde más por errores que por otra cosa. Ojalá se puedan corregir de aquí al inicio de la temporada regular. La falta de touchdown Llegar a zona roja y salir con tres puntos es muy frustrante. No entiendo por qué si el ataque terrestre te está generando, te olvidas de él en las últimas diez yardas. Este juego se debió ganar siendo más inteligentes y más contundentes. Los castigos Otro de los factores que se repite del juego contra Houston. No podemos seguir deteniéndonos a nosotros mismos. Pases tirados Un juego para el olvido de algunos receptores. Empezando por Gary Selleck, pero Mustard y Hikutini no se quedaron atrás. Ni el mismo Montana podría de esa forma. Ruben Foster Se pierde en su cobertura en la primera anotación de Indianápolis. O es parte al menos de la confusión en la cobertura de zona. Pero eso no es lo más preocupante, sino el hecho de que sale otra vez conmocionado. ¿Alguien sabe cuántas veces ha salido lastimado del campo desde que llegó a San Francisco? La semana pasada Jimmy G fue mi jugador elegido. Esta semana no hay muchas opciones como de dónde agarrar, pero me gustaría saber para ustedes quién fue el mejor jugador de este encuentro. Porque para mí el jugador del partido fue Alfred Morris Nos cae como anillo al dedo un debut así. Promediar casi 5 yardas por acarreo y estar cerca de la 100 en su breve participación fue lo mejor del equipo el sábado. ¡Bravo, señor Morris! Un juego para el olvido de los Chargers, pues los Saints les pasaron por encima 36-7, donde solo la ofensiva titular pudo anotar los únicos 7 puntos del encuentro. Después todo fue para Nuevo Orleans con touchdowns, goles de campo y hasta conversiones de dos puntos. Ni Gino Smith, el ahora suplente de Rivers, pudo salir avante del encuentro con un pick six. Los Chargers llegan a este juego con solo una victoria contra Seattle en la pretemporada. Y al igual que los gambusinos, esperan terminar tablas para el comienzo de la temporada regular. Creo que en este partido veremos a muchos novatos peleando por un último spot en el roster final de ambos lados. Esperemos que nuestros poderosos 49ers se despidan con una victoria en esta pretemporada para llegar motivados al inicio de la temporada regular. Los 49ers de San Francisco anunciaron el día martes que ficharon al corredor Jaquan Garner. El originario de California de 23 años asistió a la Universidad Estatal de Humboldt y en sus cuatro años jugando de 2014 a 2017 apareció en 42 juegos y registró 880 carreos para 5.495 yardas y 72 touchdowns. Esperemos que contribuya al ataque terrestre de San Francisco que cuenta con muchos lesionados. Se dio de baja al safety counselor James al parecer para dar espacio a Jaquan Garner. Y bueno, parece ser que no llenó las expectativas de Saleh y Shanahan. En la semana Kyle Shanahan declaró que no hay ninguna competencia entre CJ Vethard y Nick Mullens, asegurando que Vethard será el suplente de Garapolo para el inicio de la temporada. George Kittle regresó a la práctica de forma muy limitada. Trabajó en algunas rutas individuales y atrapó algunos pases. Shanahan confía en que pueda estar listo para el inicio de la temporada. De lo contrario, roguemos para que Selec no siga tirando pases. Ruben Foster todavía está en el protocolo de la liga después de la conmoción cerebral que sufrió el sábado pasado. Shanahan espera que esté listo el jueves y pueda jugar contra los cargadores. De lo contrario, lo veremos hasta la semana 3 contra los jefes de Kansas City. Joshua Garnett está al 100% y después de lo que mostró el sábado contra los potros de Indianapolis, al parecer será quien iniciará el juego contra los vikingos de Minnesota. Aunque Shanahan no ha descartado que Mike Persson todavía le pueda pelear la titularidad. Todavía no se sabe quién será el suplente de Jackie Skiptard en la posición de Sefty para la temporada regular, pues ante la salida de Canceller James todo parece indicar que Tybys Powell será quien la ocupe, pues jugó la mayoría del partido contra los potros de Indianapolis el sábado pasado. Aunque el novato Marcel Harris no lo estaba haciendo mal hasta antes de su lesión, todo dependerá de cómo evolucione su salud. Shanahan declaró que algunos jugadores no verán acción el próximo jueves contra los cargadores de San Diego, entre ellos Jimmy Garapolo. Y jugadores como Solomon Thomas y Eric Armstead jugarán muy poco. Eso significa que CJ Vedder comenzará el juego y Nick Mullen será el suplente. Aunque Shanahan espera ver al cuarto coreba, Jack Hannigan, algunas jugadas, pues dice se lo ha ganado. Volvimos a perder, pero no por eso podía faltar el momazo de la semana. Hasta aquí esta edición de Canal 49. Muchas gracias de corazón a los que me siguen apoyando. Esta semana fue corta y la siguiente semana ya estaremos hablando del primer juego de temporada regular contra los vikingos allá en Minnesota. Síganse suscribiendo al canal y activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba nuevo contenido. Denle like a los videos, compártanlo con sus amigos Niners para seguir creciendo y seguir generando este contenido durante toda la temporada. Síganme en las redes sociales, estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram para estar más en contacto. Un abrazo a todos muy cordial, buena vibra y sin más que decir, ya lo saben, ¡Go Niners! ¡Gracias! ¡Gracias!